Gracias a Cedro y a Telecentro por la oportunidad que está viniendo acá al distrito. Yo siempre he dicho que apostar por mujeres no es en vano. Siempre es bueno que capaciten a las mujeres, ya que en gran mayoría son las cabezas de los hogares. Entonces, lo aprendido para mí fue muy bonito y aparte de eso es que yo pensaba que el ahorro era de lo que te sobraba. Es algo que aprendí. Total es que está dentro del presupuesto el ahorro. Es algo que nunca lo había hecho. Yo siempre ahorraba, pero solamente lo que me sobraba. Y si no me sobraba del mes, no había ahorro del mes. Lo aprendido no es muy difícil, no es más difícil. Son cosas fáciles para explicar a alguien cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto de una manera sencilla y explicar a las señoras. Muy importante para nosotros, de verdad. Muy agradecido de Cedro, de todas las personas que vienen acá de los diferentes lugares, como son de Huamico, San Martín, de Ucayal y también de La Parcuación. Y esto hace, realmente viene a fortalecer a nosotros como autoridad y también a nuestras madres que han participado en este taller, de las cuales estoy seguro que ellos han captado todo lo que han dado en este taller. Y de esa manera va a servir para que ellos puedan controlar, ver los recursos económicos que tienen, como es en su presupuesto, que pueda tener cada uno de ellos para vigilar. Teniendo en cuenta que la mujer en la casa es muy importante, donde que ellos pueden, son más minuciosas, son más ahorrativas. Y de esa manera creo que es una buena iniciativa de parte Cedro.